Dos de las ocho calerías que se hallan cerca al Hospital del Seguro Social del Cusco fueron clausurados por la Municipalidad de Huanchac y el Ministerio Público debido a que en ellos se comercializaban productos contaminados debido a que las ollas de los caldos estaban destapadas y expuestas a los contaminantes aéreos Los inspectores además hallaron entre los alimentos calzados de los trabajadores, cucarachas y cocinas asesinadas e insalubres No, sí, nos notificaron anticipadamente, pero no se dio el caso de meter las ollas hacia adentro de la cocina Yo quiero solamente explicar y recalcar a la ciudadanía que no se está decomisando las ollas y los caldos porque estén sucios o cochinos, sino es porque estaban fuera del local Pero ya estaban contaminándose, esa es la razón por la cual se ha determinado la importancia Nosotros mantenemos de tenerlos todos intactos, no todos limpios, saludables, pero se tapa y todo eso, pero siempre Pero una inspección se ha encontrado que no estaban tapados Ahora, justo llegaron cuando estamos hirviendo y no vamos a servir tapando Los inspectores municipales ante esta situación irregular y por ser reincidentes los conductores de estos locales determinaron la clausura de los locales Dos calderías de las ocho estarán cerradas por algunos días Este es un operativo en conjunto, en coordinación con la Policía Nacional de Perú, la Superfectura, Fiscalía de la Nación y la Municipalidad Digital de Guancha El objetivo hoy día es el tema de salubridad Tenemos muchas quejas de nuestros usuarios, de nuestros vecinos que hacen uso y consumen en nuestros locales y se han comprobado que están manejando en malas condiciones de salubridad los alimentos Es por ello que nos hemos apersonado el día de hoy, estamos solicitando inicialmente ahorita sus licencias de funcionamiento lo que es defensa civil y ahorita la doctora está haciendo la evaluación de salubridad para determinar si estos cumplen y procedemos al cierre inmediato del local Siempre hemos tenido visitas, ya hace un mes y medio hemos tenido un operativo a las calderías del Molino en el sector del Molino y hemos logrado identificar varios locales que están con malas condiciones de ingeniería ¡Gracias!